3. Desde los últimos días, tanto la agenda del rey Felipe como de la reina Leticia han estado totalmente llenas y por tal razón se han visto obligados a repartirse diversas obligaciones, como por ejemplo despedir a sus hijas en el colegio por separado a bordo de uno de sus vehículos. Es precisamente esta misma razón por la cual se ha hablado mucho recientemente, pues si hay una de las posesiones más preciadas del rey de España, es su lujosa colección de coches de lujos. La reina consorte de España acudió este viernes para dejar a la infanta Sofía en el colegio Santa María de los Rosales en una de las joyas inmaculadas de su marido, quien bajo ninguna circunstancia permite que otra persona lo utilice. El Audi WL6 RS valorado en cien miles de euros lo utilizó la periodista española para tal obligación con una de sus hijas. La pasión que el jefe de Estado siente por el automovilismo es tal que si puede, siempre conducirá el mismo y así se pudo corroborar en la llegada de la familia real a la Palma de Mallorca durante el mes pasado. Ya el miércoles el mismo entregó a la princesa Leonor en el colegio y se detuvo para saludar a las cámaras, sin embargo su esposa hizo lo contrario, ya que según diversos medios se mostró contrariada de la presencia de los paparazzi. La reina Leticia tiene un historial para nada alentador al bordo del volante, ya que según sus excompañeros de trabajo, en alguna ocasión llegó a tener un ligero accidente de tránsito que nunca salió a la luz pública. Se puede imaginar que su majestad manejó el Audi con el mayor nivel de cuidado y así no repetir la hazaña de Juan Froilán, y a quien multaron el mismo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!